Acaba el año y el edificio del reloj de la Autoridad Portuaria de Valencia se llena de viñetas, humor e ilustraciones. Es ya toda una tradición que en esta ocasión se ha centrado en la ciencia. Más de 200 viñetas de reconocidos autores de todo el mundo que hacen repaso por los logros, desafíos y retos futuros que afronta la ciencia y todo bajo el prisma del humor. No es muy habitual el poder observar, el poder disfrutar de esta variedad de autores, variedad de técnicas y todo en torno a un tema que como digo juega un papel fundamental como es la ciencia y en este caso reivindicamos el papel del humor como esa herramienta transmisora de la ciencia. La mayoría de autores nos han prestado una, máximo dos obras, con lo cual estamos cerca del centenar de autores también. Y esto significa, y me parece que es muy importante resaltarlo, que tenemos autores además muy distintos, con muy distintos estilos y sobre todo de muchos países diferentes. Son unos 30 países diferentes de procedencia de estos artistas, con lo cual se subraya que el tema de la ciencia nos importa a todos. La exposición está pensada para todos los públicos y de hecho cuenta con un espacio para los más pequeños en el que podrán realizar divertidos experimentos. Los experimentos que pueden hacer personas de cualquier edad porque no son peligrosos, son muy efectistas, son muy chulos, además se explica la base científica que hay en cada uno de estos experimentos, pero no son, como decía, no son nada peligrosos y son aptos para todos. La exposición Ciencia, Innovación y Moldumor se puede visitar en el edificio del reloj del puerto de Valencia hasta el próximo 4 de febrero.